Vale, explícanos qué es esto que vamos a comer ahora. Esto es culo. Doritos de culo. Esto es culo. Es, o sea, se supone que es como una ruleta rosa de doritos, que hay muchos doritos, pero hay unos cuantos que pican del copón, pero que pican mucho. Como algo que llevas yo a ver. Vale, o sea que podemos morir. Podemos morir fácilmente. Pero bueno, como es el fin del mundo nos da igual. Sí, me conecte aire. Vale. No me gusta este, este color tico así raro me gusta. Tres, el rojito. Dos, uno. Y palma. Sí. Vale. Perfecto, primero. Vale. Ya tienes tu mañana. Vale. Sí. Pica. 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 Sí. A mí me pica un poquito. A mí me pica nada. Es dorito normal. Pica. Ha muerto. Pica. Pica. No, mucho tampoco, pero pica. Bueno, a ti te gusta el picante, ¿no? Guasabi. Joder, de guasabi, ¿no? Porque va a ganar. Pica mal. Estaba churudo el picante. Piquito. Sí que hay que picar, ¿no? Sí que hay que picar, ¿no? Sí que hay que picar, ¿no? Es como tenue, pero como este. ¿Tías? 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 Es progresivo, ¿no? Pero es un... Bueno. Cuántalo ya. Sí. No creo que ya se aguanta y se queda sabor y ya. Es que a mí me pica lo que es la lengua. No, 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 no. No, 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 no. Sí, bueno, no. El mío, el último, no lo llevaba. No, el mío tampoco. Me estoy pillando como bastante, pero luego... Empezamos el lunes con tostaditas, un café bien cargadito, y... Un gato salvaje. Pues si el chino de confianza nos cierra y está todo en liquidación, habrá que venir a comprar algo. Y este es el resultado de unas compras. Y todo para el... Oko zuro. bueno y no lo he enseñado pero también me ha llegado esta guía de Berlín para llevar en el bolsillo que la vi en el FNAC pero estaba agotada y me la han preguntado por internet y me ha tardado en llegar nada estoy súper contenta y eso, planeando el viajecito que viene próximamente es una cosa bonita de la semana mucha tela no lo he grabado tanto hola bebes estás con Johnny que llevo así todo el puto fin de semana está guapo te adoro y te anhelo sentir la pasión te derrides con tu olor sabor al café es el sabor de tu piel tus labios canela y tus besos también hoy es viernes día 19 de febrero y me apetecía enseñar unos libros que me llegaron el otro día que voy a utilizar para oposición uno es Mary Poppins que me apetecía tenerlo, la verdad y el otro es que tenía bastante intriga de leérmelo este de vuelve Mary Poppins es como la segunda parte que está prácticamente olvidada no sé, recomiendo también que si queréis un poco conocer cómo surge Mary Poppins y algo sobre la autora la película que sacaron con el año pasado de era sobre la autora no me acuerdo muy bien el nombre la verdad no me acuerdo el nombre de la película pero que estaba bastante, bastante bien y reflejaba un poco cómo se sintió la autora cuando luego sacaron la versión en el cine con Disney y cómo cambia que la verdad es que ahora mismo me lo estoy leyendo y cambia bastante, bastante, bastante el libro a la peli a ver, no demasiado pero pero sí un poquito yo recomiendo que quien tenga un poquito de interés que se vaya sí ¿sabes dónde estamos? sí está controlado cuéntanos cuéntanos nos han dado un mapa que es una bueno, nos han cortado una parte del mapa de lo que es el parque este del Mahal chicos holi hola no, pero como tiene el ángulo son las 10 y media de la mañana y estamos aquí caminando ¿qué te pasa? por la cera de cargas lo llevo agastrando ya la semana a pasar la mañana me pensaba que estaba mejor me he levantado nada, que lo acabamos la crema de la muela no estamos ahí sin darnos cuenta estamos ahí ¿eso qué? ¿grabando el río? es un frío, la verdad sí ¿qué me lo metas? yo madre salís, salís el mineral es el más blando y luego está el yeso ¿y cuál es el más duro? ¿el hierro? el mineral más duro el diamante lo que acabamos de hacer ahora mismo ¿qué es el más duro? Gracias por ver el video.